Música Compis, vamos a hacer este mono tan bonito, fácil, sencillo Y vamos que a esta pequeña le va a quedar super guay Nos ha salido un poquito presumida esta enma Y no sabéis lo tiquismiquis que es con todos los detallitos A ver si acertamos y ella está contenta Vamos por partes, mirad Primero vamos a hacer la parte del pecho de este mono Y vamos a utilizar este patrón Lo vamos a marcar dos veces en tela doble Podéis utilizar tejidos diferentes Yo lo voy a hacer todo igual porque ya os digo que es que enma es un poco presumida Y sabe muy bien que es lo que quiere Bueno pues vamos a marcarlo todo el contorno Incluido la parte de aquí del interior Lo vamos a hacer doble Y vamos a coser en la máquina Desde el margen de costura Subiremos por la línea Daremos toda la vuelta por el cuello Y volveremos a bajar hasta el margen de costura Preparado para coser Por otro lado las mangas Vamos a cortarlas dos veces también En un principio no le voy a hacer nada Voy a ver si enma quiere lazos O quiere puntillas O qué es lo que quiere Sobre la marcha ya me irá diciendo Este patrón lo vamos a marcar dos veces Y es importante que también dejemos marcado en el tejido Las líneas que os voy a dejar también en el patrón Porque de esta parte hasta esta otra va a ir rizada Y esta es la parte del centro que nos va a unir Nos va a tener que coincidir con la parte del centro del delantero ¿Veis? También lo tenemos que marcar Las marcas que os vaya dejando Pasarlas siempre a tejido Nos va a resultar mucho más fácil Las manguitas las voy a separar Pero yo os digo en un principio no voy a hacerles nada Vamos con la parte un poco más complicadita Que es la parte del pantalón La parte de abajo del peto Mirad vamos a sacar dos veces El patrón que os voy a dejar ¿Vale? También os voy a marcar Donde van situados los bolsillos Pero hay un pequeño posible error Que a lo mejor algunas podéis cometer Mirad Un truqui para que os coincidan bien los bolsillos En las dos partes de vuestros pantalones Es el siguiente Vamos a cogernos La parte del pantalón ¿Veis? Yo la tengo marcada dos veces Os comento en esta ocasión Este tejido no tiene ni hacia arriba Ni hacia abajo lo que son los decorados Los dibujos, los motivos de este estampado Como veis Estas mismas flores van hacia arriba y hacia abajo Y estas exactamente igual Da igual como coloquemos en este caso nuestro patrón Pero si tiene línea o tiene forma O tiene dibujo Tenemos que estar muy pendientes de ello Bien Vamos a cogernos estas dos partes Yo os he sacado también Un patrón de los bolsillos Y yo lo he recortado en fieltro Tal cual Sin margen de costura ¿Veis? Se recorta así Tal cual está La única forma que le he dado Es que aquí En la parte donde iría metida la manita Yo lo he cortado con tijera Para darle un poco de Bueno pues una pequeña forma Tampoco tiene nada al otro mundo Si no os lo hacéis Porque es optativo Como si le queréis poner un bies Un vivo Una puntilla Lo que os apetezca Bien Vamos con este truque Mirad Una vez que tenemos colocados nuestros Pantalones así En esta forma Vamos a doblarlos a la mitad Y vamos a doblarlo a la mitad Yo había empezado a hacer este Bien Esta parte de aquí La parte Digamos De La costura De la espalda O la costura De la barriguita Nos tiene que coincidir Con la costura De la espalda Y de la barriguita Mirando Hacia el mismo sitio Estos dos piquitos Tienen que estar juntos Y de esta forma Los vamos a colocar Y así Tal cual Vamos a poner Este bolsillo En este lado Y ahora os explico Cómo hacerlo En este otro Mirad Nos vamos a coger Nuestro patrón Como estamos trabajando Por el derecho Y lo que tenemos marcado Está por el revés Vamos a hacer este pequeño truque Y vamos a buscar La zona Del interior La zona Que tenemos marcada Que será Esta parte De abajo Será Esta parte De arriba Y será La parte Redondita Que es la que me interesa Que es esta ¿Vale? Y ahora Aquí abajo Voy a ponerle también La parte Que tenemos marcada Bien Con todo esto Insisto En que Los piquitos Tienen que estar Mirando Hacia el mismo lado ¿Vale? Doblamos Nuestro patrón Y ahora Cogemos Perdón Doblamos nuestro tejido Y ahora Cogemos nuestro patrón Ubicamos Nuestro pantaloncillo De forma Que este pico Nos coincida Con el piquito De aquí abajo ¿Veis? Este piquito De aquí Nos tiene que coincidir Con este piquito De aquí Y una vez Que lo tengamos hecho Por la línea Que yo os dejaré También marcada Voy a hacerlo aquí Para que lo veáis Doblamos Y por esta línea De aquí Vamos a trazarla En nuestra Pantalón Vamos a coger El metro Vamos a medir 3 centímetros Y medio Hacia adentro Es decir Desde aquí Hasta aquí Marcaremos 3 y medio Que es Esta parte Y desde este lado Solamente nos quedará Poner El bolsillo Vamos a hacer coincidir La parte De la línea Que hemos trazado Con la parte De abajo Y la parte Que bajaría Con la parte central Con la parte Que hemos marcado En este instante Y ya así Podemos coserlo A máquina ¿Veis? Así nos quedan Los dos bolsillos Mirando para el mismo sitio Nos aseguramos De que están En la misma altura ¿Veis? Y así Es la forma Que yo tengo De hacer las dos iguales Y que nos coincidan Como veis Están muy separadas Del centro Al fondo Es porque aquí Llevará un vuelo Entonces Al tener aquí Este rizo El tejido Se hace más chiquitín Para verificar Que los dos Estén iguales Vamos a recurrir A otro truqui Vamos a cogernos La parte Del redondito La parte De De la De la esquina Que viene Del bajo A la parte De la barriguita Y le vamos a hacer coincidir Con este punto De aquí Punto con punto Y ahora Vamos a mirar Que nos coincidan Las líneas Vamos a mirar Que las de arriba También nos coincidan Y ahora Vamos a ver Que los bolsillos Estén A la misma altura Mirad Para verificar Que estén A la misma altura Por ejemplo Cogemos La parte De abajo Pinchamos Y nos tiene que quedar En la misma parte De abajo Se me metió El alfiler ¿Veis? En el mismo sitio Si pinchásemos En la parte Del lateral Nos coincidiría Con la parte Del lateral Como veis Están A la misma altura Y ya Sin más Vamos a la máquina De coser Vamos a Pasar a un pespunte Por la parte Exterior Y hasta la parte De arriba Y también En esta parte De aquí Desde aquí Con un retroceso Bajamos Daremos toda la vuelta Y terminamos aquí Y en este Hacemos exactamente igual Cuando esté cosido Habremos también Terminado de coser La parte Del delantero Y empezaremos A ir montando Bueno compis Yo me he venido arriba Y ya he hecho Un montón de cosas Primero Os comento Sobre el pantalón Antes de coserle La parte De la entrepierna Debemos Cogerle El bajo Yo no le he puesto Nada Porque veréis ahora Que le vamos a poner Como detalle final Si os apetece Poner una puntilla Una picunela O cualquier otra cosa Unos flequitos Unos madroños Lo que os guste Ponerlo Antes De hacer el bajo Yo voy a vestir A Emma De diferente forma Y a veces Si le pongo Según que he calzado El pantalón Me puede quedar Muy ancho O muy estrecho Entonces No le voy a poner Nada En la parte de abajo Precisamente Para poder jugar Un poco Con los complementos Ese es el único Motivo Por el que no le he puesto Aquí nada debajo Entonces Primero Le cogemos Los bajos De las entrepiernas Y después Le pasamos La parte De la entrepierna En la parte De arriba Tenemos que tener Cuidado De dejar Un trocito Sin coser En la parte De la costura Del culete Ahora os lo enseño En la parte De atrás Necesitamos Dejarle Un trocito Sin coser Para que nos ayude A poder quitar Y poner Este mono Os comento Cómo hacer Mirad Hacemos un Un hilvan Para hacer un frunce Desde la parte De atrás Hasta la parte De la barriguita Aquí he dejado Preparada Esta vista Y ahora os voy a enseñar Cómo la voy a hacer En este lado De aquí Voy a coger Un hilvan Directamente Ahora También le tengo Que quitar El margen De costura Que dejé Bastante Ahora se lo voy a quitar Porque mirad La tela Mirad Se deshilacha Sola Tiene vida propia Voy a hacerle Este pespunte Así Para que veáis Cómo preparo La parte La parte de atrás De la costura Para que quede Lo más rematado Posible Mirad Cojo De la costura La mitad Y la otra mitad Y doblo Hacia adentro De forma Que ya lo dejo Preparado Para poderlo Dar Nada más Que aquí Una puntada Escondida Veis Y queda Perfectamente Rematado Ahora Una vez que ya Tenemos hecho Este paso De aquí Voy a quitarle Un trocito De esterado Aunque después Tendré que quitarle más Pero Voy a quitarle así Un poquito Y luego ya Lo remato Mirad Vamos a coger La parte Del pecho Que también A la manga Le he hecho igual Le he cogido Una bastilla Sin más Y después Ya la he cosido Alrededor De la sisa Bueno Mientras Tor está ladrando Que está hablando Con un coleguilla Suyo Vamos a unir La parte Del pecho La parte Del vestidito Mirad Vamos a tomar Las costuras Y la manga Y vamos a coser De esta forma Solamente Vamos a unir Los costados Y la manga Y ya Solamente Nos quedará Unir El pecho Al pantalón ¿Veis? Así De esta forma Vamos a unir Las dos piezas Vamos a coger La parte Del delantero Vamos a unir Los costados De esta manera De esta manera Y ahora Vamos a coser La manga Desde uno De los lados Daremos toda la vuelta Por el costado Y coseremos Así Tal cual Y ya Y ya Nos quedará ¿Veis? Preparado El cuerpo Voy a coser Las mangas Y el cuerpecillo Vengo rápido Bueno Compis Pues mirad Yo ya lo he pasado A máquina Y le he remallado La parte De la cintura ¿Veis? Dejamos Un poquito De margen De costura Y le pasamos La remalladora Si no tenemos Remalladora No pasa nada Un zigzag O un sobre hilado Y ya está Vamos a colocarle Ahora Los velcros Os recuerdo Que esto Los compré En un bazar Y os los enseñé En uno de los Hall Que os preparé De las últimas Compritas Que había hecho Y bueno Pues hoy Lo voy a utilizar Mirad Voy a cogerme Un par de ellos Los voy a poner Ya sabéis Que son adhesivos Son muy delgados Y la verdad Es que a mí Me gustan muchísimo Vamos a pegarlos Así Maitane Me comentó Que a ellas Le despegaron Unos velcros No sé si son exactamente Estos Lo que voy a hacer Va a ser Probarlos Y así Como Maitane Nos ve siempre Un beso Maitane Pues así Ya vemos Si realmente Son De buena calidad O si de verdad Se estropean Se despegan Vamos a mirarlo así Sé que ella Lo comentó En uno de los estrenos En el estreno Del hall Y se lo dije Que lo probaría Y bueno Vamos a verlo ahora Aquí todas En vivo A ver como queda Bueno Yo le voy a poner Estos tres Y le voy a poner También estos tres Os comento Que tienen Bastante fuerza De pegamento Y tienen Bastante agarre Los pinchitos Los pinchitos Son muy muy duros La parte Que tiene De pico Tiene bastante fuerza Bueno pues Así nos va a quedar ¿Veis? Y ya de esta forma Le podemos colocar Nuestro mono Mono jardinera Overlock Tiene diferentes nombres Según que países ¿Vale? Para aprender todas Vamos a irlos dejando Si queréis Debajo en comentarios Y así todas Iremos sabiendo Que más nombres Se le conocen A estos monos Mirad También os comento Que le voy a poner Unas botitas Mirad A Emma Le encanta El rosa Le gusta muchísimo Es un color Que le vuelve loca Igual que a mí A mí el rosa De verdad que me encanta Estas botitas Las compré en Aliexpress Si queréis saber El enlace O queréis comprarlas Me lo dejéis en comentarios Y yo os lo pongo Son unas botitas Súper graciosas No son nada caras Y como veis Que no merece la pena Ni hacerlas Me parece que cuestan Como dos o tres euros No son tan caras Y fijaos solamente Con la cremallera El peluchito La suela La verdad es que están muy bien Bueno pues Emma Ha decidido Que son estas botitas Las que quiere para hoy No sé Esta niña Tiene unos gustos Muy exquisitos Es muy femenina Muy coqueta Y bueno pues A ver por dónde Por dónde nos sale Esta pequeña Porque es presumida Como ella sola Vamos a ponerle también ahora Su mono Y ya La dejaremos A ella Que decida Que más quiere ponerse Porque ya os digo Que Como ella Abra su boquita Vamos a estar aquí Todo el día Haciéndole cositas Para ella Bueno pues mirad Os comento Que cierran Super bien Que quedan Muy cerraditos Y quedan Muy pegaditos Cosa que de verdad Me gusta un montón Bueno pues Ya que la tenemos Con nuestro Nuestro monito puesto Y colocadito Vamos a ponerle Unos lacitos Ya sabéis Que yo soy mucho De lazos Mirad Estas cintas Las compré En Teddy También os enseñé En uno de los Hall Trae una gama De rosas Super bonito Y este Mirad Le va super bien Al mono Al vestidito Al trajecito Que lleva hoy Vamos a cogerle La manga Y se la vamos a subir Le vamos a dejar La manga más o menos Como la manga francesa A esa altura ¿Vale? Y ahora la vamos a atar aquí Vamos a darle Una buena lazada Y quedan Super bonitas Las mangas así Son muy sencillas De hacer Y la verdad Es que con un detallito Quedan siempre bien ¿Veis? Le hacemos un lacito Cortamos el exceso Y después Recordad Siempre que tenemos Que quemar Las puntas De los lacitos Para que no se nos No se nos deshagan ¿Veis? Le subimos la manguita Que le quede graciosa Porque para eso Le he hecho Una manga Bastante larga Para que podamos Subirla Y darle Este toque ¿Veis? La parte de arriba Queda con mucha forma Con mucho vuelo Y la parte de abajo Queda muy abierta Y la parte de abajo Y la parte de abajo pues fijaos, así es como le quedan los lacitos ¿veis? las mangas quedan muy graciosas porque le damos mucho vuelo en la parte de arriba y le damos como más forma femenina a la muñequita ¿veis? quedan las mangas súper monas bueno pues ella me ha pedido que le ponga joyas vamos a ver las joyas que le ponemos mirad yo tengo este tipo de perlitas y pedrecitas adhesivas os las he enseñado en otras ocasiones se tratan de unos stickers o algo así se le llaman los compro en los bazares y bueno pues como veis tengo de muchas formas no sé si la luz me va a dejar que os lo enseñe ¿veis? estas son más pequeñitas de colorines estas son de dos tonos esta está vacía esta ya no tiene tengo las estrellitas en fin hay un montón de ellas ¿veis? son muchísimas y después tengo también estas que compro por metros que también están geniales pero que hoy vamos a hacerle algo bastante suave a nuestra pequeña porque ya lleva mucho lazo y mucha solitura mirad vamos a ponerle de estas pedrecitas de colorines que lleva todos los colorines del mundo cosa que creo que a ella le va a gustar vamos a coger una tira son adhesivas y podemos quitarlas y ponerlos donde nos parezca y las veces que nos parezca mirad vamos a ponerle aquí una pulserita tan fácil como esto lo ponemos alrededor de nuestra muñeca y además podemos romperlas ¿veis? de una en una o de dos en dos ¿veis? se pegan y se despegan súper fácil así le queda a nuestra pequeña le vamos a poner como no un anillo el anillo que sobresalga vamos a ponerle un anillo importante en rosa que ya os estoy diciendo que el rosa es su color pues mirad aquí ¿veis? se lo vamos a colocar aquí si queréis que esté más seguro le podéis poner un poquito de loctite o similar si es para vosotras lo podéis incluso coger con un hilo que yo a veces lo he hecho coger con un hilo entre unas y otras y quedan también muy bonitas pero si lo que queréis es para regalar o para vender y que jueguen las nenas os aconsejo que le pongáis unos cuantos stickers para que ellas puedan quitar y poner y ponerlas la muñeca del color que a ellas más les gusten vamos a tomar mirad aquí tengo estas piezas que vienen en un lado brillantitos solos y en otra vienen con una flor yo he pensado que voy a coger esta que tiene la flor y voy a coger la flor y una piedrecita redonda porque le voy a poner unos pendientes con movimiento mirad veis esto va a ser un pendiente con movimiento de forma que se lo voy a poner en la orejita y lo voy a dejar que cuelgue y mirad que efecto más bonito voy a quitarle aquí que tiene pequeño pico mirad que efecto más bonito hace el pendiente así lo veis pues con esto voy a hacerle también al otro lado ya os digo que si encontráis cositas así interesantes monas y baratas no dudéis en comprarlo porque luego para cualquier cosita de estas nos vienen geniales veis aquí hago igual le pongo aquí y lo dejo que cuelgue y le doy movimiento veis es que queda de verdad monísimo vamos a ponerle aquí unas perlas son igual veis tienen unos adhesivos y vamos a ponerle aquí a nuestra pequeña de la misma forma le vamos a dar aquí unas vueltecillas y aquí simplemente veis lo que os digo tiramos y ya nos quedamos con ella en la mano y aquí le vamos a poner un anillo de perlas super mono ya veis de que forma podemos ponerle joyas a nuestras pequeñas podríamos ponerle un collar pero yo ya la veo muy cargada mirad para que veáis el efecto por si os interesa veis pero yo ya la veo muy cargadita ya tiene demasiadas cosillas puestas pero bueno lo iremos haciendo para otras muñequitas mirad se me olvidaba comentaros que me pidió un lazo vale yo le he hecho un lazo haciéndole un rectángulo mirad las medidas del lazo son 14x14 lo he cosido por los dos laterales y por la parte de abajo he dejado un trocito sin coser le he dado la vuelta lo he rellenado y le he puesto una tira a modo de bueno pues de recogimiento como Enma tiene un pelo super bonito que a mi personalmente me encanta tal y como está la muñeca porque de verdad que este pelo es una verdadera pasada lo he hecho ya en varias de mis muñecas este estilo de pelo esta forma de colocarlo y siempre es un acierto siempre queda bonito me gusta muchísimo entonces no quiero tampoco ponerle algo que le tape porque de verdad que el pelo cuando vosotras veáis esta muñeca o incluso la hagáis veréis la forma tan bonita que tiene y esta parte le da mucho mucho volumen entonces pensé aquí en este lado ponerle un lazo así tal cual pero un lazo grande importante si no queréis ya os digo que es que así tal cual la muñeca queda súper súper bonita a mi me gustó un montón pero bueno ella hoy ha decidido salir toda de rosa con lazos y con todo como si fuera un arbolito de navidad pues nada vamos a darle gusto como la idea que tengo es de sacar a Enma vestida de diferentes formas no le voy a pegar el lazo a la cabecita voy a utilizar un alfiler solamente para las fotos si vosotras vais a vender o regalar estas muñecas os aconsejo que lo cosáis o le pongáis silicona pero nunca dejéis un lazo con un alfiler en manos de una nena bueno pues yo voy a cogerle aquí un pequeño alfiler por la parte de atrás y se lo voy a poner aquí de esta forma voy a dejar a Enma con su lacito super guapa pero no la voy a dejar fija porque quiero darle mucho más movimiento quiero que sea una muñeca importante una muñeca interesante y sobre todo que sea versátil que nos pueda dar el juego que cada una quiera darle bueno compis pues este ha sido el proyecto de hoy espero que os haya gustado y si es así ya sabéis dedito arriba compartir mis vídeos dejadme un comentario que tanto me gusta leer y que te espero en el siguiente tuto gracias por estar detrás de la pantalla un beso amigas chao